Vamos a hablar del uso del internet de las cosas. Imagínate que el despertador en tu casa toca y a partir del sonido de la alarma, tus cortinas se abren en automático, la cafetera empieza a trabajar y tu ropero te sugiere un look para ese día porque tienes una junta o vas a ir a una reunión. Entonces, con esta previsión de tiempo, en las siguientes horas ya vas a ver todo secuenciado, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Suena genial? ¿Sí o no? Entonces, esto sí va a aparecer porque aunque sea como ciencia ficción lo que te estoy contando, la verdad es que no estamos nada lejos de que sea una realidad y todo esto gracias al desarrollo del IoT que es el internet de las cosas. El IoT es una tendencia tecnológica que está en continuo desarrollo y hace referencia tal cual a sistemas y dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas sin la intervención humana. Estima que el IoT, el internet de las cosas, ya conecta 31 mil millones de dispositivos en todo el mundo, por ejemplo. El objetivo de una red de IoT es conectar la realidad y objetos físicos con internet y aplicaciones en la nube. Esta infraestructura de red inteligente mejora las operaciones, aumenta la seguridad y protección y productividad de los individuos y además tiene sistemas que de alguna manera nos hacen que nos vayamos nosotros volviendo más inmersos en este tipo de experiencias porque permite tener una perspectiva muy valiosa de datos para automatizar diversos procesos como el que te presenté anteriormente o bien para mejorar tu salud. El IoT está basado en cinco principios para su funcionalidad y que éstas tengan impacto en cualquier aspecto personal, social y empresarial. Primero, sensorialidad. Este convierte la magnitud de entrada, como la temperatura del cuerpo, humedad, nivel presión, en otros indicadores, en una señal eléctrica medible e interpretable por dispositivos electrónicos capaz también de poderlos almacenar una base de datos para posterior uso y proceso. Segunda, conectividad. Utilizar un conjunto de protocolos de conectividad para que sea más fácil conectar los sensores con las plataformas y los servicios en la nube o incluso con otros dispositivos que hablen los dispositivos entre ellos. El objetivo es conseguir que la transmisión de datos sea lo más eficiente posible y en muchos casos con una baja latencia, es decir, que son muy rápidos. Las siguientes son las plataformas de cloud computing. El aumento de la disponibilidad de las plataformas en la nube permite que tanto las empresas como los consumidores accedamos a infraestructura que se necesita obviamente para ampliar la capacidad sin tener que estar gestionándolo todo. Estos servicios te permiten, entre muchas otras cosas, el procesamiento de datos que proviene de diferentes dispositivos. La otra es machine learning y analítica de datos. Con los avances alcanzados con machine learning, aprendizaje de máquina y analítica de datos, que es la extracción de muchos datos de diferentes fuentes, las empresas pueden reunir información mucho más rápido, de forma bien sencilla, procesarla y encontrar tendencias. Y sobre todo, crear plataformas para que se tomen decisiones basadas en datos, van a ser más exactas. Y por último, la inteligencia artificial convencional. Aquí los avances de las redes neuronales han llevado al procesamiento de lenguaje natural o NLP a los dispositivos de IoT. Por ejemplo, los asistentes personales como Alexa, Cortana, Siri, pues han convertido en dispositivos activos que son asequibles y viables para el uso doméstico. Esto es IoT con inteligencia artificial. Esta tecnología va a abrir las puertas de nuevas oportunidades en múltiples sectores que van desde retail, tiendas menoristas, industria, administración pública, transporte, educación, turismo, hasta la transformación entera de ciudades enteras, completitas para mejorar la seguridad, los servicios. Es lo que se va a conocer como los Smart Cities. Y la vida, como hoy la conocemos, no va a ser la misma. No estamos muy lejos de que esto ocurra. El futuro, sobre todo en las grandes urbes, se va a materializar en contextos mucho más avanzados, seguros, sustentables y, sobre todo, que va a haber sistemas informáticos hiperconectados. Hasta aquí el tema del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.